En Jurado Chocó, la fuerza del río que lleva su nombre, sumado a los afluentes de Partadó y Jampabadó, ya bajaron su cauce, pero quedaron los estragos para las comunidades, con pérdidas en cultivos de pan coger y animales de corral. Las comunidades, tanto indígenas como afro, están a la espera de la llegada de las ayudas para comenzar a mitigar la difícil situación en sus veredas y caceríos, donde también la infraestructura se vio golpeada por la fuerza de la corriente en los afluentes. Un grupo de familias en la parte baja, en el área general de Jurado, decidieron salir desde algunas veredas en busca de un lugar seguro en la cabecera municipal, dado que el pronóstico es de más lluvias ya con emergencias.